La alcaldía de La Estrella puso en funcionamiento el suministro de agua potable de EPM para los habitantes de Puente Viejo a través del plan de acueducto y alcantarillado que busca beneficiar a los 8.000 habitantes de este corregimiento. Esta casa donde vive Elizabeth Córdoba Sánchez fue la primera en recibir el suministro de agua potable que durante la fase inicial impactará a cerca de 3.500 habitantes de Pueblo Viejo. Esto es algo que nunca se había visto acá, esto es algo que todos los habitantes habían esperado prácticamente durante toda la vida incluso yo vivo aquí desde los 12 años y siempre había sido con el agua veredal. La primera válvula habilitada es para el tramo 1 que contempla los sectores de la Carrera 60 y Parvial del Pueblo Viejo. Por su parte los sectores Ana Eva Escobar, Los Canos, La Virgen, La Bermejala, Charcolandia, El Quiebrapatas y Oro Verde seguirán en obras y pronto tendrán habilitado el servicio. Para mí es un sueño hecho realidad también desde el año 2009 siendo concejal con el exalcalde Juan Sebastián Navarra que también lo era, empezamos a hablar del plan maestro Corrupto de Alcantarilla de poderle llevar agua potable a las comunidades de Pueblo Viejo y Tablaza estar hoy entregando este primer tramo es para mí un sueño hecho realidad como les decía y la verdad que muy contento porque separar a la comunidad también es un gran beneficio. Los interesados en acceder al servicio de agua deberán tener instalado el medidor que se suministrará de forma gratuita. Estamos entregando ya las redes principales y ya posterior a esto llegará EPM a hacer su parte comercial invitando a toda la población para que se conecte. La inversión del proyecto es de aproximadamente 15.200 millones de pesos. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.